Desde Metrología Sariki hemos venido al Vasco Open Industry a compartir nuestra experiencia con el Vine 4.0 SM Connection. La verdad que es una iniciativa de la ESPRI muy favorable para las pymes y que nos pone en conjunto con startups. La verdad es que es una cita a la que siempre acudimos. Este año, desde una mesa redonda, desde una ponencia, donde hemos visto las ventajas y desventajas que el programa nos ofrece, y desde luego, encantados de estar aquí y de seguir colaborando con la ESPRI y con este tipo de proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!